¡Suscríbete al canal! 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 Disparó, disparó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dice? Quisiera sentir, quisiera ser de piedra quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Para no padecer, para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé, para no llorar más Yo volvería a llorar, porque no es la niñón Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Desde que me ilusionaste, desde que te hiciste querer Ahora tú me abandonaste y ahora tú te vas a comer No, no puedo seguir así Yo volvería a llorar por tu amor Mientras tú me despedir Tú eres tu tonto que me enseñó a amar Por tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no llorar, quisiera no sufrir un sol Pero ya, yo aprendí a odiar ¡Chiquitita! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale, bequita! Quisiera no sufrir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón No sólo puede seguir así ¡Qué ha sido tu tonto! Que no puedo seguir así ¿Qué ha sido de 1968? No sé, para no llorar más No hubiera éxito, ya aprendí a odiar Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Dejo que me ilusionaste, dejo que hiciste querer Ahora tú me abandonaste y ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Subiendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú que me enseñó a amar Y hoy fue tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti ¡Y los vamos! ¡Pero volveremos! ¡Toma sabor a cumbia! ¡Somos! ¡Disparo! 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 Y el futuro es como un tren que nunca pará en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo en el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor mojado de su cuerpo desnudo Sabes mujer, se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos ¡Rino! 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 Cuando se acaba el amor La casa se te cae encima Busca culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Imaginas que ya está con otro ahora La tumbumas en el bar Quieres ponerla contra el mundo Desnudarla y verla adorar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Quédate el alma si le dan Migajas de calor y un poco de aliento